Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 109, módulo El Punto XCPEGI, una institución de educación media superior muy amplia y divertida, ya que cuenta con los suficientes materiales para la educación. Tiene como misión impartir educación de medio superior, desarrollar investigación científica y tecnológica, ligada a la docencia, preservar, difundir y acrecentar la cultura. El objetivo es formar estudiantes con competencias necesarias para acceder a la educación superior o al mercado laboral. Cuenta con dos carreras tecnológicas. Técnico agropecuario. Consisten en la siembra de cultivos y cosecha de productos del campo, abarca la cría de ganado, aves de corral y otros animales domésticos, de los cuales obtienen productos para el consumo humano. Se trata de uno de los sistemas más antiguos desarrollados por la humanidad y es de gran importancia para la economía de los países. Técnico ofimático. Esta carrera es muy buena, ya que te ayuda a especializarte sobre todo el equipamiento de hardware y software, usado para crear, coleccionar, almacenar y transmitir digitalmente información. Se elaboran distintas prácticas con la finalidad de mejorar la disciplina que se practica. Esta institución elabora actividades recreativas en diferentes fechas importantes, así como participando en los diferentes eventos de la humanidad. Las inscripciones ya se encuentran abiertas, inscríbete ya. Te esperamos.